...tener más detalles de lo de la L-E-P-E-F, dímelo mi cae. Y hablando de tiro de esquina, recuerden que Taller Express tiene las mejores promociones y vienen tremendas promociones para el Día del Padre. También van a estar patrocinando por acá bastantes premios, así que estén pendientes de Taller Express, que va a venir con tremendas promociones ahí mismo en la Transísmica, al lado del Carbón Rojo, en la Tuma Muerto y en Calle 50. Sí, me dijeron que lo que la están votando son la gente de la cuestión de los de Parabrisa, otro Parabrisa Panamá. Sí, sí, sí. Que la gente llega de qué y necesito... Espérate, ven tal día, te lo mandan a buscar a lo que sea. Lo mandan a buscar a lo que sea. No hacen vidrio, pero te lo traen de donde sea, no importa de donde sea, te lo traen. Yo hubiera sabido esa pena. Yo mandé a pedir un vidrio en el carro mío. Sí, me acuerdo de esa anécdota. Ay, ya la pete. Y entonces ya eso va para cuántos meses, como tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Llamaste y te dijeron ni que no, es que tiene que esperar me y medio más. Yo no sé hasta cuándo. Yo hubiera ido a... Es más, me la voy a rifar y voy a hablar con Autoparabrisa Panamá. Yo voy así, tráigame el vidrio este, porque lo puedes... Sí. Y ya lo tengo de respuesta. ¡Solamente! Cualquier cosa para contactar Autoparabrisa Panamá y hacer su cotización y todo lo demás, porque a todo esto puedes ir abonando tu vidrio. Ajá. O sea que si no tienes la plata completa, tú abonas de que 50, 75, va de poco a poco. A pesar de que hay vidrio grande, pero el mío es el chiquito. ¡Ah! Es ese vidrio que siempre sufre. Es el que realmente rompe para robar. Eso es el... 396-4114, 396-4115, el número de Autoparabrisa Panamá. ¿Por qué tú te ríes, Luis, o qué? No, porque de verdad, tú eres fiel oyente. ¿A ti nunca te han reventado el vidrio chiquito de un carro? No, no, la verdad que no. Ese que rompe para robar, para meterse a los carros, es... Lo que pasa es que ahora el que rompen es el grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!